Muchas de estas especies toman estrategias de crecimiento rápido, reproducción rápido para poder distribuirse. También en grandes cantidades. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a hablar de un pez que destruye todo su paso. Si quieren saber cuál es este, créense hasta el final del video. A este pez también se le conoce como pregostomus, pez limpia fondo, limpia cristales, come algas y tiene otros nombres. Es un pez tropical que crece a una gran velocidad. Ese es uno de sus mayores problemas, ya que pueden alcanzar hasta los 60 centímetros en menos de 6 meses, dependiendo la alimentación que tenga este pez. Muchos en la acuariofilia tienen la creencia de que se alimentan de la popó de los otros peces, cosa que no es así. Ellos se alimentan de las algas que aparecen en el acuario, comúnmente en los cristales. Pero si somos sinceros, conforme van creciendo, la cantidad de popó que hacen es demasiada, debido al tamaño que alcanza. Además, si no lo colocas en un tronco en el cual puede ser celulosa, lo más probable es que se adhiera a tus peces en busca de ella, ya que la celulosa les ayuda en el proceso de digestión. ¿Pero por qué tanto problema con este pez? Lo que ha pasado a lo largo de varios años, es que las personas, debido a la falta de información, suelen liberar a estos peces, ya que no los quieren o que no tienen espacio en sus acuarios para cuidarlos. ¿Y qué hacen? Los liberan en cuerpos de agua, como son ríos, lagunas, lagos y arroyos. Se cree que cuando la industria del acuarismo descubrió que este pez tenía la capacidad de limpiar las peceras por eliminar el alga, creó granjas para su reproducción y venta. Sin embargo, en México, algunos de estos ejemplares fueron soltados por aficionados del acuarismo que ya no querían estos peces. En la presa del infernillo en Michoacán se registró su primera aparición, y por eso se le conoce como pez diablo, porque las personas locales dijeron, ¿quién sobrevive en el mismísimo infierno? Pues el diablo. Esta especie es considerada como una especie exótica invasora. Las especies invasoras son aquellas que han sido introducidas en áreas fuera de su rango de distribución original, y que pueden causar o han producido daño en su área nueva. Las especies invasoras pueden desplazar a las nativas, lo que altera la estructura de la comunidad y puede resultar en la extinción de las especies nativas. Esta especie se ha establecido en ríos y lagos de México, a raíz de que algunos especímenes fueron introducidos por aficionados a los acuarios, como ha ocurrido con otras especies invasoras como la rana toro o la perca del nilo. Al no encontrar un predador natural, la especie se ha convertido en una plaga incrementando su número y diezmando severamente la población de especies endémicas. El plecostómoso en el Amazonas se reproduce solo dos veces al año, pues las condiciones para su reproducción son espacios soleados, y esa región recibe poca luz solar debido a la densidad de los árboles. El caso contrario sucede aquí en México, en donde encuentran sol en todo momento, de tal forma que desarrollan la capacidad de reproducirse durante todo el año, además de que pueden respirar oxígeno atmosférico, por lo que si se seca el cuerpo de agua que se entierran en el lodo, sobreviven hasta seis días después. Te estoy mostrando ahorita lo que es un video de un plecostómoso el cual se encuentra fuera del agua y ya lleva aproximadamente unos tres a cinco minutos fuera del agua y se le aprecia ya un poco o inclusive a seco. La persona toma este pez y lo regresa a lo que es el agua de donde lo sacaron, desconozco si lo pescaron o qué pasó con el pez, lo regresan al agua y el pez empieza a nadar, o sea como si no le hubiera pasado nada y regresa a donde salió, miren nada más. Imagínense la capacidad de supervivencia y adaptación que tiene este pez. El pez diablo también tiene además una especie de armadura ósea externa que les da la capacidad de acumular metales pesados, entonces cuando un río está contaminado, por ejemplo con agroquímicos o pesticidas, este pez lo acumula y no le pasa absolutamente nada. Son como cucarachas acuáticas. Al llegar a México, los plecos pasaron de ser solitarios en el Amazonas a ser completamente sociales con un alto éxito reproductivo, lo que le hace competir en cantidad por los espacios y el alimento con las especies nativas. En Tamaulipas los pescadores han declarado por medios locales que sus redes capturan aproximadamente un 80% de pez diablo y tan solo un 20% de las otras especies cuya reproducción se ve afectada por este. Ya casi no agarramos nada de pescado bueno, solo puro pez diablo, el cual por si fuera poco nos rompe las redes y nos hace más difícil nuestra labor, pues a diario tenemos que sacar cada pescado con el riesgo de lastimarlo a las manos, dijo un pescador a un medio local. Incluso encontré un video en los cuales los plecostomos se adhieren a los manatís. Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de diversidad biológica en el mundo y son reconocidas como la principal causa de extinción de especies en las islas. Sus impactos nos afectan a todas de manera directa o indirecta, con implicaciones negativas para las especies nativas y los ecosistemas, y para la salud humana, animal y vegetal, la economía, la seguridad alimentaria y la producción de energía. Adquirir peces es una responsabilidad y no un juego. Al momento de comprarlos debemos hacernos cargo de ellos porque básicamente dependen de nosotros. Si te preguntas en qué puedes ayudar con este enorme problema es muy fácil. Simplemente no liberes especies que tengas en tus acuarios a cuerpos de agua. Si ya no quieres este pez, busca una persona que lo pueda adoptar y le dé una buena calidad de vida. Y bueno amigos, hasta aquí ha sido el video de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video, banda. ¡Sobres! 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 ¡Sobres!